En un aparcamiento de los 500 cosas que hay, 100 son rojos, 150 azules y restos blancos. ¿Qué fracción de blancos hay? Hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? La cutre zarchichera es esta. Suma 150 más 100, 250. Hasta 500 son 250. Entonces la fracción es 250 partido de 500, que es un medio. Pero yo como quiero operar con fracciones, lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, de todos los cosas que hay, le tengo que quitar los que son rojos y los que son azules. ¿Vale? Esto sería, partido 10, sería 10 menos 2 menos 3, que me da exactamente 5 décimos, que es un medio. ¿Cómo te ha quedado? Da lo mismo, ¿a que sí? Pero así, más elegante y usa las fracciones, que es lo que te han pedido. De todos los cosas que hay, quito los que son rojos y los que son azules.